Este bello programa está patrocinado por Passaway.org Conozca a Passaway.org Visite la plataforma que honra la memoria de tus seres queridos Ya saben, Passaway.org Les damos las gratas bienvenidas a este bello programa Cadena de Vida que los espera todas las semanas para tocar y hablar de diferentes temas Este tema en particular es la guerra espiritual Con nosotros vía Skype se encuentra el Pastor Víctor Mitchenko Bienvenido Pastor, gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes por poder invitarme a su bello programa y compartir con ustedes algunas experiencias que nos van a nutrir en nuestra vida espiritual Así que muchas gracias a ustedes Gracias Pastor, nosotros estamos muy expectantes de hablar de este tema que nos conciernas a todo que es la guerra espiritual Así es, así es Es un tema serio Es un tema que es muy muy importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual de nuestra familia, de nuestra iglesia y también de la implementación del reino donde quiera que estemos Así que es muy muy importante ¿Qué debe de significar para una persona de fe? Una persona que está en las cosas del Señor pero está creciendo dentro de ella lo que significa la guerra espiritual La guerra espiritual en principio es la confrontación de dos reinos del reino de las tinieblas con el reino de la luz La palabra de Dios dice que cuando nosotros somos llamados por Dios somos llamados del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz con una cultura diferente, con una manera de pensar diferente pero también teniendo en cuenta que hay cosas que nosotros debemos desarrollar dentro de nuestra vida para una vida eficaz e integral y en esto no puede quedar de lado nunca la espiritualidad por eso la guerra espiritual es también parte de nuestro desarrollo en esa confrontación Hay muchas personas que están pasando por guerras espirituales ¿Cómo estas personas pueden identificar que están en un proceso de ese índole? En principio hay que tener en cuenta que nuestro desarrollo espiritual tiene también las facetas de aprender de la palabra de Dios aprender también de nuestro propio crecimiento espiritual y eso es completamente integral Entonces nosotros a medida que en nuestra alma aprendemos a crecer también cerramos puertas espirituales que tienen que ver con nuestro pasado con nuestra manera de pensar vamos a desarrollar también una espiritualidad sana una espiritualidad que bendice nuestro hogar, nuestra vida de manera personal y también es muy bueno entender que más allá del conocimiento o experiencia que podamos llegar a tener el proceso de fe también es una oportunidad para conocer hermanos que estén más crecidos para enseñarnos a acompañarnos los unos a los otros y vivir una vida de congregación especial ¿Qué mejor que la familia de la fe para hablar de cuestiones espirituales y también de cuestiones que llevan a nuestra vida a estar plenos y completos? Yo puedo creer que mi vida está completa pero sin el desarrollo espiritual siempre va a haber algo que me falte y en eso cuando uno quiere desarrollar su vida espiritual hay esa confrontación no es nada fuera de lo común o fuera de lo normal que uno quiera ponerse en campaña de crecer espiritualmente y enseguida haya imposibilidades que enseguida uno empiece a descubrir que hay cosas que nos atan al pasado hay cosas que no nos dejan crecer y en eso vemos y empezamos a identificar ese desarrollo Hay un ejemplo que es el ejemplo principal que es nuestro Señor Jesucristo en la Biblia sobre la guerra espiritual Sí, 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 se encuentra en la tentación del desierto El Señor fue tentado por Satanás después de 40 días de ayuno y fue tentado en tres áreas particulares fue tentada en su cuerpo por tener hambre entonces tuvo que ser confrontado el enemigo con la palabra porque luego del Señor el que más conoce por experiencia la palabra es el enemigo también así que nosotros tenemos que conocer bien nuestras herramientas y el Señor le dijo no solamente de pan vivirá el hombre cuando el enemigo lo tentó con su hambre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios luego al ver que no tiene lugar por ahí lo tentó en su alma fijándose si Dios estaba con él fijándose si en ese momento no se sentía solo entonces le dijo que se tirara desde un lugar alto que el Señor lo iba a cuidar y él lo volvió a confrontar con la palabra de Dios y le dijo no vamos a tentar a Dios no podemos tentar al Señor nuestro Dios entonces luego fue tentado en su ego el enemigo le dijo si me adorares te voy a dar todos los reinos de la tierra y él volvió a confrontarlo con la palabra de Dios diciéndole no vamos a adorarte solamente al Señor vamos a adorar y solamente a él lo vamos a servir Pastor yendo la palabra de Dios al Salmo 119.11 ¿qué nos relata sobre la guerra espiritual? nosotros vemos que el Salmo 119.11 habla de que si nosotros guardamos la palabra de Dios nosotros nos alejamos de la confrontación espiritual o tenemos herramientas por ejemplo lo menciona de esta manera en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti por lo tanto nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios es la herramienta fundamental y también esa arma para derribar fortalezas de la cual habla también Efesios capítulo 6 en diferentes áreas porque cuando nosotros nos alejamos de Dios abrimos puertas espirituales en diferentes áreas entonces uno tiene que identificar también cómo ponerse fuerte frente a estas diferentes adversidades y la palabra de Dios es el principio es el fin y también es la manera de cerrar esas puertas cuando hablamos de la guerra espiritual estamos hablando también de que tenemos que tener conciencia que existe que es real y que también nosotros tenemos que autoliberarnos hay un proceso de liberación para poder combatir todo lo que realmente en el ámbito espiritual puede estar influenciando nuestras vidas exactamente si uno cuando habla de guerra espiritual habla de personas que van a ministrar mi vida pero también en algún momento de mi vida estar lo suficientemente fuerte para identificar cuáles son las hechanzas del enemigo siempre recordemos la palabra de Dios dice que el Señor vino en esta guerra a traernos plenitud vida abundante pero sin embargo el enemigo sigue estando como león rugiente buscando a quien devorar Juan 10.10 dice que el enemigo vino a hurtar a matar y destruir viene a sacarnos nuestra plenitud nuestra identidad a mentirnos y también a que dejemos de vivir una vida agradable porque la verdad es que vivir en Cristo es una muy buena vida es una vida abundante es una vida que vale la pena experimentar pastor hay puntos claves que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la guerra espiritual a la liberación bien como comentábamos hace un tiempito atrás acerca de la autoliberación nosotros tenemos que tener en cuenta de que la guerra espiritual la libertad espiritual no está solamente centrada para un tiempo de culto o para la iglesia solamente sino que esa libertad debe ser trasladada en nuestra vida a cada área nosotros somos y la Biblia define que somos libertadores en nuestra casa libertadores en nuestro trabajo libertadores por donde quiera que vayamos santificando todo aquello que pisa la planta de nuestros pies por lo tanto también debemos definir cuáles son las cuestiones que en nuestra vida necesitan hacerse fuerte para que el Señor se glorifique uno puede sentirse mal porque tiene debilidades pero la Biblia promete que en medio de esas debilidades el Señor se va a hacer fuerte por eso yo tengo que ver por ejemplo lo siguiente nosotros tenemos tres enemigos tenemos el primer enemigo que es el enemigo que es el diablo Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad esa es una confrontación directa el enemigo quiere la adoración quiere el lugar de Dios trata de seducirnos con cosas buenas que nos quiere sacar de poco de lo mejor que siempre es la voluntad de Dios por otro lado tenemos el segundo enemigo que es el mundo es el sistema que quiere convencernos de que nosotros podemos vivir sin Dios podemos vivir sin el reino de Dios y trata de seducirnos en ese proceso generando en nosotros necesidades que no tenemos y tratando de gastar nuestra agenda nuestro día nuestra vida dentro de su sistema y que entremos en él y por otro lado tenemos el enemigo el enemigo de nuestra propia carne nuestras propias pasiones la Biblia nos dice de la siguiente manera nosotros dentro de nuestras tentaciones no podemos echarle la culpa a Dios porque Dios no tienta a nadie nosotros somos tentados de nuestras propias pasiones de nuestras propias debilidades que al alimentarlas dan fruto el pecado y ahí cuando se genera el pecado y esa separación de la presencia de Dios o de la voluntad de Dios nosotros le damos al enemigo un lugar para que él pueda trabajar en nuestra vida o es por decir así le damos autoridad el enemigo no tiene autoridad ni sobre nuestra casa ni sobre nuestra familia ni sobre la iglesia pero trata de escabullirse en los lugares en los cuales nosotros somos débiles por eso tenemos que volver a ver la tentación de Jesús y ver con qué cosas tienta a los hombres porque sigue siendo de todas maneras muy repetitivo y muy constante en este sentido pastor ha tocado una variedad de amplificaciones de situaciones súper importantes ahora como las personas que se encuentran en algunas de esos rangos de situaciones cómo pueden ellos enfrentar esta guerra espiritual y vencerla bien en principio tenemos que entender que la palabra de Dios es un manual completo pero también ayuda mucho que un hermano mayor que una persona de la iglesia me pueda disipular que pueda ordenarme el material para que sea más fácil en mis primeros pasos por lo tanto es muy bueno entender que nosotros desde el sistema del mundo y cuando venimos del reino de las tinieblas venimos con un pensamiento por ejemplo este es uno de los grandes problemas que tenemos para empezar a afrontar la guerra espiritual que es el pensamiento mágico la Biblia no tiene pensamiento mágico tiene pensamiento teológico la idea de Dios es revelarse a través de su palabra y ahí manifestar su poder pero ¿qué es esto del pensamiento mágico? el pensamiento mágico es aquella por ejemplo se encuentra en las películas se encuentra en los libros se encuentra en las historietas cuando va una persona a un libro escondido y encuentra tres pasos para una fórmula mágica que le va a dar cierto sentido y cierta estructura a algo que él necesita bueno los cristianos debemos entender que la liberación y que la libertad tiene que ver mucho más con nuestra relación con Dios con la protección de Dios que específicamente con tener en cuenta dos o tres pasos porque yo puedo pensar hoy me congrego el domingo hoy hice tal cosa y después frustrarme porque algún área de mi vida no está rendida a Dios eso es pensamiento mágico esperar que alguien por ejemplo me solucione todos los problemas con este paso segundo paso y tercer paso es pensamiento mágico cuando la Biblia nos lleva a nosotros a rendir por completo nuestra vida a Dios a confiar que él es nuestro pastor que él nos cuida que él nos lleva delicados pastos que él nos trae libertad y que encima ese proceso se sigue dando el día de hoy o sea en la inauguración del reino de los cielos que se da en el evangelio tiene que ver con esta guerra espiritual el señor leyó el libro el rollo perdón del profeta Isaías y dijo esta palabra se ha cumplido hoy y la palabra era yo he venido a libertar a los cautivos he venido a sanar a los quebrantados de corazón he venido a dar vista a los ciegos y a proclamar el año agradable de Dios y eso habla de libertad integral de una guerra espiritual que va a traer plenitud a nuestra vida habla del espíritu habla de sanidad en el cuerpo y habla también de una sanidad interior por esto mismo por ejemplo determinar primero cuáles son las áreas que están afectadas de mi vida son quizás uno de los primeros pasos por ejemplo si mi problema está en mi alma yo tengo cosas que no están resueltas estoy atado al pasado no necesito directamente liberación lo que necesito es sanidad interior necesito que el Señor sane las heridas de mi alma cierre puertas espirituales y en ese sentido no le dé más lugar al enemigo pero cuando está mi área espiritual atada a mí me cuesta buscar del Señor siento que tengo confrontaciones siento cuestiones por fuera de mi persona empiezo a tener cierta sensibilidad a lo espiritual y eso me asusta ahí yo tengo que darme cuenta que tengo que empezar a guerrear espiritualmente y si en algún momento veo que estoy atado porque como somos seres integrales si nos duele el dedo gordo del pie no nos sentimos bien entonces todo afecta a todos si yo estoy mal espiritualmente empieza a afectar mi vida emocional y empieza a afectar mi cuerpo si estoy mal en mi cuerpo empieza a afectar también por ejemplo el querer o no querer orar buscar o ir a o ir a la iglesia escuchar la palabra de Dios porque me siento mal en mi cuerpo y si me siento mal en mis emociones de la misma manera comienza a afectar abrir puertas o también a establecer una vida más espiritual en el caso de lo bueno sobre todas las áreas por eso está bueno determinar mi problema es en lo espiritual necesito empezar a ponerme fuerte necesito quizás liberación que el Señor comience a a trabajar en mi vida y en eso yo tengo que tener en cuenta la Biblia dice cométanse a Dios resistan al diablo y él huirá es una promesa que tiene una condición muy importante yo me someto a Dios y puedo resistir al diablo y él huye no tengo que resistir al diablo sin someterme a Dios por ejemplo la Biblia dice que vamos a conocer la verdad y esa verdad nos va a ser nos va a ser libres pero también antes está la condición de que conozcamos las escrituras dice guarden mis mandamientos conocerán la verdad y la verdad los hará libres tenemos que empezar a ver cuáles son las condiciones que nos llevan al paso de la libertad ustedes se preguntarán bueno pastor cómo puedo yo ejercer la oración para llegar a ese plano de sentir esa liberación hay oraciones hay forma de difundir el mensaje que llegue a esas tinieblas a esas fuerzas demoníacas porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad tenemos que usar las herramientas que Dios nos da en la palabra para poder combatir desalojar todas esas cosas que vienen contra nosotros pero la dirección de la oración es muy importante excelente punto el que estás tocando meternos en el área de la liberación sin tener una oración eficaz sería un gran problema la Biblia cuenta de dos historias muy particulares una de un hombre que era judío y se se puso por decirlo así a tratar de confrontar el reino de las tinieblas y a echar fuera demonios porque los había visto a los discípulos hacerlo de esta manera entonces decía por ejemplo te conjuro en el nombre de Jesús que salgas de tal persona y comenzó a hacer guerra espiritual de manera pública pero sin relación con Dios entonces a esa persona no le fue mal perdón le fue muy mal la Biblia cuenta que el demonio le dijo a Pablo conocemos a Jesús conocemos pero a vos no entonces es muy importante que podamos establecer en principio antes de hacer guerra espiritual establecer nuestra vida con Dios o sea es muy importante entender que la autoridad que nosotros tenemos viene de confiar en la palabra pero la relación con Dios atrae la presencia de Dios el respaldo de Dios delante de un hijo de Dios que va a hacer guerra espiritual no hay otra cosa que la presencia de Dios actuando el Espíritu Santo yendo delante sería terrible para nosotros ir solos a una guerra espiritual porque aunque parezca que no estamos entrando al plano del enemigo y solamente por una cuestión de costumbre si no vamos con el Señor estamos en desventaja es como que yo nunca hiciera boxeo y me pusiese con un profesional a boxear porque entro a su campo pero con el Señor yo sé que siempre la victoria la tengo por lo tanto mi desarrollo en principio es con el Señor y luego aplicando la autoridad que Él me da pastor el Señor muestra al siervo la persona al hijo la hija en qué momento se siente seguro para ir contra esas fuerzas demoníacas de esos rangos en principio la seguridad no viene por una cuestión intelectual ni por una preparación uno se da cuenta en los evangelios que el Señor les enseñó y los hizo practicar el Pedro que negó al Señor el Tomás que no tenía fe los discípulos que nosotros vemos que todavía eran falentes empezaron a ejercer la autoridad espiritual de la mano del Señor y por mandato del Señor pero hay un proceso del Espíritu Santo en nosotros que quita todo temor y que nos hace fuertes en Él aunque en cierto momento podamos llegar a tener temores el Espíritu Santo es el que te da la fuerza y es el que te da el poder para poder ejercer y ejercitar nosotros no podemos dejar de lado la guerra espiritual nunca porque siempre la vamos a tener como hijos de Dios es más tenemos que estar preparados cada vez que se pueda tomar autoridad ¿sí? y para ministrar hay que prepararse también hay que estar en cobertura con la iglesia hay que como dijimos recién someterse a Dios también es someternos a nuestras autoridades estar a cuenta eso tiene que ver mucho con la preparación también y con la cobertura espiritual que yo debo tener para poder servir en Italia antes de hacer una liberación debemos de ir a nuestras autoridades espirituales para dejarles saber claro va a haber momentos en que lo vamos a poder hacer y momentos que no porque la confrontación espiritual no se da justo antes de ir a la casa del pastor la confrontación espiritual se da quizás en el momento más inoportuno uno no no siempre está con el aviso de que va a venir un ataque del enemigo por eso mismo el desarrollo de este tema es tan importante porque cuando vemos la palabra de Dios en este tema la palabra de Dios es proactiva viene a trabajar en nosotros antes de que las cosas sucedan vienen a preparar mi vida y ponerme fuerte porque el enemigo anda como león ruptiente entonces yo desde siempre tengo que estar bien con mis autoridades espirituales desde siempre tengo que tener una buena relación con ellos tengo que crecer en la fe no tengo que esperar a tener un llamado específico porque mi casa necesita un sacerdote una sacerdote de Dios que pueda implementar la oración implementar el disfrutar de la presencia de Dios y de la libertad en todas las áreas alguien que se levante a ponerle límites al enemigo cuando quiera entrar y decirle no esta casa está consagrada a Dios esta vida está consagrada a Dios estos hijos están consagrados a Dios y eso comienza a proclamarse espiritualmente y trae bendición a toda nuestra vida nuestro barrio nuestra familia eso también es guerra espiritual estoy encantada porque hemos abarcado de un punto al otro y hemos traído a conversación la mayor parte y la parte más importante de lo que es la guerra espiritual yo quisiera tomar este momento para que usted pastor hable de su iglesia su congregación un poco sobre su vida para conocer al pastor Víctor Mishenko muy bien me pongo un poco colorado pero tenemos una iglesia preciosa estamos realmente muy muy agradados y orgullosos con el Señor de lo que nos ha permitido servir junto con Él estamos realmente muy a gusto de que el Señor nos haga parte de una pequeña parte de su reino y nos deje participar de todas esas obras preciosas que hace en la familia nosotros estamos en Buenos Aires en Argentina en la parte del conurbano bonaerense específicamente en el partido de la matanza en Ramos Mejía y hace tres años que estamos en este lugar junto con un grupo de hermanos con un equipo de trabajo creciendo en la obra de Dios y tratando de perfeccionarnos espiritualmente y también trayendo esa plenitud a cada vida así que estamos realmente muy contentos todos aquellos que quieran conocer mucho más de nosotros o que podamos ayudarle en algún área pueden contactarse con nosotros por Facebook en arroba CDR tu iglesia porque nuestra iglesia se llama Ciudad de la República Pastor ¿tiene algún testimonio que lo ha llevado a tanto conocimiento sobre la guerra espiritual? En sí todas las personas que salen del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz tienen un testimonio lo que sí algunos es mucho más evidente y más fuerte directamente y en otros uno se la cuenta al tiempo porque hay adolescentes que llegan a la iglesia y ven testimonios muy fuertes de hermanos que fueron sacados de diferentes vicios o de una vida pasada muy fea y pueden llegar a sentirse pero yo parece que no tengo testimonio no sé de dónde me ha sacado el Señor y con el tiempo uno se da cuenta mirando hacia atrás de cuál hubiese sido nuestro final si no hubiésemos estado con el Señor y ese es un gran testimonio darnos cuenta que el Señor nos cuida de antemano es espectacular realmente siempre que vivimos la plenitud de Dios nos damos cuenta en la iglesia que se vive la presencia de Dios y donde está la presencia de Dios siempre hay libertad así que es constante los testimonios pero quiero hacer esta salvedad cuando uno se refiere a liberación muchas veces piensa en las campañas evangelísticas donde las manifestaciones espirituales son mucho más evidentes en la iglesia cuando nosotros vemos el contexto en el lugar donde estamos y trabajamos con gente nueva que no entiende de las cosas espirituales nosotros personalmente esto es por experiencia oramos antes oramos en la primera oración inicial y atamos todo principado toda potestad toda hueste espiritual de maldad para que la gente pueda disfrutar de la reunión y tomar su propia decisión no es que directamente nosotros confrontamos el reino de las tinieblas y echamos fuera demonios porque la Biblia nos enseña acerca de esto que es peligroso si la persona no recibe a Cristo en su corazón no llena su vida con la presencia de Dios todo lo que pueda llegar a tener dentro que nosotros echemos fuera después viene y el estado oster de la persona el segundo estado de la persona puede llegar a ser peor así que trabajar en la iglesia también es tener en cuenta que hay que cuidar a las personas parte de la guerra espiritual es el cuidado de las personas no es solamente porque sea pastor y me dedique a eso sino que es fundamental tener en cuenta que cuando confrontamos el reino de las tinieblas lo primero que quiere hacer el enemigo es destruir la vida y si es posible no darle oportunidad a la persona de que acepte al Señor ni de que sea libre así que nosotros tenemos la autoridad para estar todo espíritu y en ese momento que la persona sea libre de poder decidir si seguir al Señor y ser libre por completo y lleno de la presencia de Dios es muy importante que la persona que viene a liberación no solamente quiera recibir los beneficios de estar cerca del Señor sino que quiera seguir al Señor con todo su corazón y ser lleno del Espíritu Santo no hasta ahí deberíamos limitar el proceso hasta que la persona esté lista de aceptar al Señor sino realmente nosotros podemos llegar a hacerle un malo muchísimas gracias pastor he quedado encantada y yo sé que la audiencia también yo sé que hay muchas cosas todavía que podríamos hablar sobre este tema pero podemos hacer otro programa y profundizar aún más porque hay casos donde las personas han sido liberadas pero siguen regresan otra vez y se sienten de nuevo bajo esas fuerzas demoníacas entonces hay algo enfermizo puede haber algo que todavía alguna secuela alguna generación de maldición que haya llegado hasta el punto de la generación actual son tantas cosas y yo quisiera pues volver a tocar este tema yo creo que va a ayudar a muchas personas y vamos a ser de ayuda para esas preguntas y esas incertidumbres que mucha gente se encuentra y no saben cómo resolver así es en lo que ustedes necesiten y cuando ustedes necesiten nosotros estamos dispuestos a poder con ustedes compartir de las cosas de Dios y nutrirnos mutuamente en esto que el Señor nos ha dado que es su plenitud y su presencia por eso como decías recién sí es muy importante tener en cuenta porque la Biblia nos enseña que debemos de mantener nuestra libertad hay una carta del apóstol Pablo dedicada a mantener nuestra libertad y también el Señor una vuelta sanó a un enfermo y le dijo cuídate de no pecar no vaya a ser que te sobrevenga algo peor entonces nosotros tenemos que aprender después de que el Señor trae el vislumbre el principio y la plenitud sobre nuestra vida a mantener y a crecer en el reino de Dios muchísimas gracias pastor estamos muy agradecidos con todo lo que usted ha traído como herramienta y como luz a este campo de la guerra espiritual y les damos muchas gracias a todos ustedes por sintonizar y por permitirnos traerles toda esta información cada semana para que ustedes puedan tener aún más luz en estos temas y los puedan llevar a cabo en sus vidas y que sea de bendición y que haga transformación en sus vidas también es nuestro deseo para eso hacemos este programa y para darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial lo amamos y nos vemos en la próxima edición de este bello programa Cadena de Vida bye bye acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba Pasaway punto o rg te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor